¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medioambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medioambiente, y hoy voy a opinar sobre el plomo en las gasolinas. Hoy justo me he acordado de Claire Cameron Patterson, el héroe olvidado que consiguió que se prohibiera el plomo en la gasolina, y es que haciendo sus investigaciones sobre meteoritos y la edad de la Tierra, descubrió niveles inusualmente altos de plomo en el ambiente, y tras mucho batallar consiguió que se prohibieran los combustibles con plomo en los años 70 en Estados Unidos, y el resto de países pues fueron poco a poco. En España esto llegó en 2001, por supuesto porque nos obligó a la Unión Europea, otro logro ambiental de la Unión Europea. Y no te creas que lo del plomo acabó ahí, pues por ejemplo en Reino Unido se prohibió en 1999, y hay 20 años después, repito, 20 años después, aún se seguían detectando niveles anormales de plomo, por ejemplo en Londres, en la ciudad, derivados de la gasolina con plomo. Y no te creas que en todos los países lo prohibieron, que creo que el último fue en 2021. ¿Y a qué viene esto del plomo? Pues porque he recordado a los amantes de los motores de combustión, y todos los contaminantes derivados de esa combustión, y todas las reticencias que existen a sacar los coches fuera de las ciudades, cuando yo creo que todos tenemos más o menos claro que lo que sale por los tubos de escape muy sano no es. Pero sin embargo tenemos una resistencia al cambio que es brutal, aun cuando se trata de cosas tan obvias y que nos afectan tan directamente a nuestra salud. Oye, y si aún te encuentras con personas que niegan la contaminación de los coches, pues invítales a quedarse en el garaje con un motor en marcha. Ya verás qué gracia les hace. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM, que es como me encuentras en redes. ¡Nos escuchamos! ¡Nos escuchamos!